¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Vamos a conocer a las estrellas del ring. A Zulwey, el guerrero mexicano y su team en la esquina azul. Buenas noches. El tigre de Santa Julia tiene 26 años y cuando pisó la balanza marcó exactos 50 kilos, 800 gramos. Cuenta un historial boxístico de 16 combates. 9 ganados, 6 perdidos, 1 empate, 2 de sus victorias por knockout. Aquí está el padrísimo guerrero de la capital mexicana, del DF Distrito Federal, Carlos Bautista. El campeón argentino se concentra y prepara sus puños en el rojo. Gladiador varelense de 33 años que marcó en la báscula 50 kilos, 400. Que llega a la fecha FAB con 17 victorias. 7 de ellas por la vía rápida y 4 derrotas. En la noche Halloween infunde temor. Les presento al brillante campeón argentino Mosca. Les anuncio al hombre nacido en Formosa y radicado en Florencio Varela. Junior Leandro Zárate. Primer round. Zárate, vado, centro del ring. Señores, cumplan con el reglamento que ustedes ya conocen. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo. Suerte, Katalinich, en el Casino Buenos Aires. Muy bien tratado, como siempre, por Mariana Piguín y por todos los que componen la organización. En boxeo de primera estamos. Así luce la escenografía de la noche. Pelea que antes sucede al fondo. ¡A boxear! Argentina-México. Un buen cross. Vestimenta azul para el argentino Zárate. Vestimenta blanca y verde para Vado Bautista. Un buen boleado. En boxeo de primera. Bien. Un Zárate que no es un noqueador. 7 en 17 victorias. Pero que a Farfán y a Molina les ha ganado antes del límite, ¿no? Así en la última liendro, ¿no? Pero fue una buena victoria también clara. Vamos a ver si los antecedentes inmediatos juegan. Muy bueno. Derecha a fondo abajo del mexicano. Muy bueno. Muy bueno. Espejido compuesto Vado Bautista. Que viene de perder por puntos con García Valderas. También compuesto este mexicano de 5 derrotas en las últimas 6 peleas, como decíamos. Y que más allá de la experiencia internacional, en las últimas 5 peleas tuvo poca suerte de victoria. Solo una de 5 ganó. Se pasa el argentino con la izquierda abierta. Sueltos 2, sueltos 2. Sueltos 2, dice el árbitro. Excelente. Genial. Recordemos que Zárate ha perdido 4 peleas ante Montserrat, Jurado Silva y Blanc. Y a este último es al único al que después no pudo vencer, ¿no? No lo enfrentó más a Leandro Blanc. Hoy es otra historia. Un Zárate que viene ganando. Muy bien. Izquierda el cuerpo. Excelente. Derecha ascendente por parte del mexicano. Paso atrás para el argentino. En el marco de la primera vuelta. El rebato mete la derecha cruzada del boxeador mexicano. El 1-2 de Zárate por dentro. Ante la atenta mirada de Katalich. Buena guardia. El boxeo de primera somos a preparar celulares para participar con la tarjeta de la gente en un rato nada más. Buen ramo. Con ese hashtag nos acompañan en las redes sociales. Excelente. Es la noche de viernes en la noche de boxeo de primera del casino. La noche donde Zárate está estudiando a su rival desde afuera. Es un poquito más claro, pero todavía no se sueltan del todo ambos, ¿eh? No domina. Quedan amarrados. Está cruzando un golpe artero del mexicano. Nos metemos en la intimidad del ring. Todavía tiene que aparecer el boxeador argentino. Un buen round. Round parejo. Ninguno de los dos ha arriesgado en demasía. Zárate con el pasito atrás lo deja fuera de distancia. Con eso hasta ahora se conforma. A ver, ahí castiga bien con la izquierda. Linda izquierda arriba de Zárate, pero de arrebato nomás metió también la misma mano. El boxeador mexicano queda amarrado, centro de escena. Se para el árbitro. Gatado de boca. Sacaba la vuelta a uno. Rincones banquitos. Segundo round. Comenzó. A boxear. Marco de vuelta. Dos de ocho. Argentina de pantalón azul. Junio Zárate, que ha metido a la izquierda. Arriba lo movió al mexicano que se prendió en el toma y dame. Atención, corazón caliente tiene Bado. Y Junior también va. Cambió la pelea radicalmente con relación a la vuelta a uno. Aceleró Zárate y fácilmente le llegó. Metieron los dedos en el enchufe. Riesco. Y el mexicano tira esa derecha goleada. Atención. Hasta ahora no llegó. Guarda que quema la noche del casino. A ver si el mexicano se va con un pleno ganador. Muy bueno. Muy bueno. Por lo menos tiene voluntad de ataque. Se planta, tira arriba. Vale, hijo. El mexicano intenta con la iniciativa tomarla con ese jab de izquierda. Pero Zárate lo espera. Vamos a ver si hace como al comienzo, ¿no? Donde lo conectó muy bien. A la oreja mete a la izquierda el mexicano. Soltando, dice el árbitro. Entradas agotadas para el casino. En un rato el título. Welter argentino. Rosa Fonseca. Rosa a la oreja. Metió el Junior. Se llama cosa, salió para el lado donde mete con facilidad a mano. Había un buen gancho abajo del mexicano, pero Zárate contestó y bien. De seis derrotas, solo una por knockout tiene el de México. Empieza a variar el castigo Junior Zárate abajo también. Y bien la derecha ahora arriba. Primero el acierto del mexicano que se quedó en eso. Buena guardia. Se mueve el mexicano, da el paso hacia adelante arriesgando. Y ahí lo recibe con algún cross de izquierda o de derecha, Zárate. Esto es boxeo de primera. Acompañándolos a ustedes con la muchachada de... Gancho de izquierda. Vídeo cuatro. Gancho de derecha. Gancho de derecha del argentino. Lo movió de la derecha cruzada. Lo domina. Ojo a las cabezas. Con cabeza en punta el mexicano. Apercibe el árbitro. Treinta para el cierre del capítulo número dos. Aprenderse a boxeo de primera. Que en un rato tenemos un peleón. Un buen round. Título argentino, Welter. Choque de invictos. Mientras tanto, calentamos la gola. Hay sangre en la nariz de Junior Zárate. En la trompa de Junior. Rincones. Tercer round. A boxear. Arranca la vuelta número tres. Un buen trompa. En boxeo de primera. Junior Zárate con vestimenta azul. Vado Bautista con vestimenta blanca y verde. Un buen boleado. Los acompañamos en la jornada. Bien. De viernes. Buen combate. Hermoso clima. Calorcito. Una pequeña brisa. Y boxeo de primera. Fuente los dos, fuente los dos. Fuente los dos, fuente los dos. Y Zárate que salió con todo. Acelerar. Vamos a ver si se desinfla o no. Tomó el centro del ring. Ahí lo vemos. Muy bueno. Va virando en el centro de escena. Abado Bautista. Mete la derecha de cuerpo. Doble izquierda de Zárate. Tomó un pistón con la izquierda. Mete la derecha cruzada. Paso atrás. Eso es lo que tiene que hacer Zárate. No trabajar con la izquierda para abrir camino. Y no quedarse tan a la expectativa para ir de contra. Fornido el mexicano. Grandote el mexicano para la categoría. Sí, se lo está complicando por momentos. Croce izquierda. Excelente. Genial. Hay cuerpo, tira Abado Bautista. Salió Zárate que en la movilidad tiene el negocio. Sí, utilizando el jab de izquierda. Redondo. Buena derecha cruzada. Doble derecha ahora de Bado Bautista. Vuelta 3 de 8. En un rato Rosa. En un rato. Buena guardia. El título argentino, Welter. Buena derecha del mexicano ahora, pero contesta Zárate. Buena emberada de golpes de Zárate que va por dentro. Excelente Aper. Que ha tirado mucho arriba. Derecha cruzada. Lo movió otra vez el mexicano. Preparen la lona. Gancho de derecha. Del Casino Buenos Aires a ver si aterriza el primer muñeco a la lona del vivo. Domina. Zurda de Junior. Domina. Zurda de Bado. Eso. 30 para el cierre. Capítulo 3. Otra derecha que movió recién. Y cerró bien con el gancho zurdo abajo, Zárate. Está enchufado, Junior. Quiere mostrarse ante la vidriera sudamericana de boxeo de primera antecesa por otra derecha que cruzada. Excelente. Diez finales. Cámara aérea. Finales, finales. El barra del tolayo del mexicano. Cuarto round. Cuarto asalto. Haga un pechazo. En la voz de Martín. Un pedazo. A boxear. La cámara fa. Un buen trago. Aérea. Manejada por el payador Currubilo. A prenderse a boxeo de primera en un rato la tarjeta de la gente acá. La de riesgo marca la superioridad del hombre de pantalón celeste azulado y blanco. Que pese a eso, alguna mano le entra. Es como recién vimos la derecha. El mexicano siempre estuvo en pelea. Uno, dos, Ruda ahí abajo. Tira muy bien Zárate. Claro que conecta más cantidad, ¿no? Y calidad. Muy bueno. Linda derecha de entrada por parte del pechazo del mexicano. El mexicano. Fecha fa. Número ocho. Multiplotores. Arriba. Tira Zárate. Un buen ladito del mexicano. Vuela a la izquierda. Cross derecho. Cross de izquierda. Entra con el shot. Excelente. Un, dos, tres, cuatro golpes del argentino. Una derecha cruzada por intermedio del mexicano. Por eso saca la ventaja Zárate. Porque castiga con mayor cantidad y calidad de golpes y a cuenta gotas al mexicano. Claro. Vamos llegando a la mitad. Muy bueno. Excelente. Ya marcamos que Zárate ganó siete por knockout de diecisiete victorias. Le está buscando zona blanda ahora. Buen movimiento para meter la derecha lateral. Y un gestito de dolor. Buena guardia. No me gustó del mexicano. A ver si lo pincha el mexicano. Si lo derrite al mexicano. Es más un castigo de demolición, ¿no? Ahora sí también empieza a conectar abajo como relataba Martín Perazzo recién. Ya tuvimos la victoria de Clara Lescurat. Con la narración de Marcelo González. Hacia la izquierda está saliendo Junior Zárate. Claro. Hay sangre en el periódico derecho del mexicano que está sufriendo y está recibiendo bastante ahora. Y se está quedando físicamente. Perdió futuro. Perdió voluntad de ataque. Y Zárate lo está castigando más todavía. Por eso demasiadas menciones entre comillas. Para demoler el estado físico de su rival. Sale por la izquierda. Viene por la derecha. Camina al rinco. Excelente. Bailotea en el casino. Quiere un pleno en el quinto. En el cuarto parece que no va a ser. Corre el cronómetro. Rincones. Quinto round. Entramos en la segunda mitad del combate con Martín Perazzo. A boxear. Bueno. Arranca la vuelta número 5. Buen cross. Fueltos los dos. Fueltos los dos. Fueltos los dos. Paso atrás. Buen cross. Algo enredada. La vez arriba. Buen boleado. Será todo a ganador el quinto para Junior. Bien. Lo esperamos porque estamos ansiosos para ver Fonseca. Con el título welter con Rosa. Por ahora el mexicano salió a quemar las naves. Pero lo puso contra las cuerdas Zárate ahora. Ahí está Zárate apretándolo. Hace lento mano izquierda por parte del de México. Muy bueno. Tiene un cambio más. Zárate. Muy bueno. De largo pasó. Vado Bautista. Cruzó de derecha fondo Junior. Uno, dos, tres, cuatro golpes por dentro. Y le duró poco, perdón Martín, al mexicano. El inicio del round. Está anclado en Puerto Madero el mexicano. Qué bueno mano. Tiene que soltarse. Le cuesta trasladarse. Paso atrás para Junior. Mete a la izquierda. Empieza a hacer lo que quiere el argentino. Cruz de derecha. En el round número cinco. Lindo andar del Mosca. Camina para la izquierda. Se acomoda. Lo vuelve a hacer fallar al mexicano. Lo boxea. Izquierda, derecha. Domina el combate. Y el mexicano que va perdiendo también físico como decíamos. Cada vez le cuesta más. Suelto los dos, suelto los dos, suelto los dos. Claro. Prec. Muy bien. Autoridad del árbitro. Excelente. Cada vez que intenta el yap el mexicano. Vuelca la derecha por arriba de esa mano el argentino. Y la conecta. Nos meteremos en el último minuto de la vuelta cinco. Me atrevo a decir que desde el tercero se ve este zárate. Está buscando el desborde al argentino. Le cuesta el mexicano. Se le empieza a hinchar el rostro. Excelente upper. Empieza a abrir la boca, pedir aire. Además de ser demasiado frontal, ¿no? Y ante la velocidad y precisión no puede. Gancho de derecha. Se exfuma. Expira el tiempo del quinto. La domina. Maglotea para acá y para allá. Quiere meter la mano zárate. Parado el mexicano. Fíjense ustedes. Está bien. Un buen combate. Un buen round. Pasa el tren del quinto. Vuelca la derecha del de México. Vuelca la derecha ahora del argentino. Vete a la izquierda en punta. Otra derecha en punta. Baila, baila, Junior. Baila, 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 baila. Se acabó el quinto. Rincones. Séptimo round. Y todavía quedan tres pedazos, ¿eh? Sexto asalto. Box. Bueno. A boxear. Tendrá la mano de Junior Zarate. El picante. Para sacar al mexicano. Un buen boleado. Aparecerá alguna sorpresa, algún batacazo. En la noche del casino. Ah, Junior. Uno, dos, tres golpes. Con voluntad para sacarlo esta Junior, ¿eh? Sí, soportará la cantidad de castigo del mexicano en estos nueve minutos que restan. Un poquito menos. 30 segundos del inicio de la vuelta número seis. Ya tenemos en breve próxima pelea. Título argentino. Welter, peleón de boxeadores invictos. Rosa Fonseca. Izquierda, Isabel Pará. Sus costados hurdos, árate. Derecho al cuerpo del mexicano. Por eso, alguna que otra conecta al visitante, pero a cuenta gotas. Le trata de esquivar. Qué buena mano. Un bautista que tiene 26 años, pero físicamente parece tener más. Cross de derecha. Le cuesta ya trasladarse y tomar la iniciativa. Excelente. Ya no tiene el ímpetu del inicio. Castigó abajo el Junior. Salió tirando. Domina el combate. Vestió la derecha abierta. Está buscando tiempo y distancia para descargar la derecha a fondo el mexicano. Y Zárate hace su pelea desde hace rato ya, ¿eh? De afuera. Con algún golpe recto de izquierda que le abre el camino. Si no, quema tapas con la derecha cuando el mexicano se adelanta. Y no arriesga al argentino al cruce, ¿no? Hoy el casino, mañana estaremos por Santa Fe. Buena guardia. Con C4 Ruiz. Con Poulayo. Con González, con Carcetti, con Tucho Giurnet. En la noche de sábado. Y en las de domingos. No, pero en las de viernes, sí. Casi siempre estamos. Con boxeo de primera. La gente aplaude el andar del argentino. Tremenda la zurda de Zárate, ¿eh? Pero el mexicano absorbe. La domina. Absorbe. Eso. Y aguanta. Y le pone la cara peligrosamente a la pelea. Un buen combate. Un buen bravo. ¡Bres! Vas a hacer pegar los dos. Vas a hacer pegar. ¡Bugs! Muy bien. Se va al round 6. Perdió actividad a la pelea. Excelente. Últimos 10 segundos. En amagos se va la noche. En amenazas. Y en manos que nos llegan a los rincones. ¡Vamos! Sexto round. Ante último asalto del combate, perazo, ¿eh? ¡Bugs! Ahí vamos. Hasta ahora los muñecos. Bueno. Firmes en la lona. Ahí no puede pasar, aguante. Pablito Anzalone. Marcelo Acevedo. Los amigos del partido. Siguiendo la transmisión. Buen día, ¿no? Como Julito y el Mono. Todos esperando la mano de Rosa o el boxeo de Fonseca o las dos cosas. Buen combate. Siempre están del otro lado. Viernes, sábado, cuando sea. Bueno, acá, Moscas. Argentina-México. El que tira es el argentino, el junior. El que responde, Vado Bautista, el mexicano. Vado Bautista, quien da el paso al frente. Se le escapa al vestido más rápido, más veloz. Para cruzar derecha, para esquivar. Está embestida. Fíjense como lo castigó Zarate. Después se movió con cintura. Vale, hijo. Un paso hacia el costado. Y se acabó la posibilidad de contra del visitante. Vale, hijo. Un abrazo de Junior. Suelta el paso atrás, un peón. Cabeza arriba, caja de la boca. Un paso atrás. Ante último capítulo. Cross de izquierda. Excelente. Upa. Genial. Upa que la izquierda abierta llegó al rostro de Junior Zarate. Lo hizo pestañear. Casi le apaga el monitor. Claro. Uno, dos, tres golpes de Junior por dentro. Excelente. Por dentro le gritan a Junior. Bien ahora con la derecha. Debe burlar bien la guardia. Sueltos dos. Sueltos dos. Back. Vuelven a quedar abrazados. Buena guardia. Un abrazo para Esteban Libera también. Muy atento. Luz en los guantes rojos en la noche. Buen trabajo. Excelente. Doble izquierda de Junior. Luz en la derecha del cuerpo. Paso atrás. Lancho de derecha. Cuando le cee la iniciativa lo espera Zarate inteligentemente. Alguna del mexicano entra pero castiga en mayor medida al argentino. Sueltos dos. Sueltos dos. Pía a Catalina. Ha tenido poco el trabajo. Se mete en el clinch. Está bien uno. Un buen combate. 25. Un buen round. Decreció la pelea del quinto en adelante. Como que Zarate se conformó dice, pedazo. Y ya no entrega todo aquello. Muy bien. Por ahí administra la ventaja. Y el mexicano hace lo que puede. El mexicano se pinchó físicamente hace rato. Tiene esto y no mucho más. Rincón es un... Octavo round. Verazos, ¿qué hacemos? Si tienes un gancho, tiras un gancho. Si tienes un upper, tienes un upper. O dos, o tres. Bueno, acá está el último. Un upper, un upper, algo que tire. A boxear. Un buen aperto. Arrenca la vuelta número ocho. Se acaba la pelea. Se va. Se suma la noche del casino Buenos Aires. Rumbo al título argentino. Que vendrá después de esta pelea. Cabeza con cabeza. Pechito con pechito. Derecha arriba por parte de Junior. Había metido un buen gancho abajo el mexicano. Y pegue, y pegue, y pegue, y pegue, y pegue. Junior pegue. Y se grita la gente en el casino. No lo pega el mexicano. Dice, no duele, no duele. Pero abraza. Pero suma punta. Muy bueno. No. Sárate, ¿no? Vale, jo. Ah, abraza otra vez. Suelto los gols. Suelto los gols. Suelto los gols. Suelto los gols. Con el aliento Junior. Ole, 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 eh. Excelente. La gente lo... Envalentona Junior. El mexicano lo sienta con la izquierda abierta. Sieto con la derecha arriba. La izquierda en troz. Abraza al mexicano. Claro. Que busca desesperadamente aire. Y frunzo el ceño. Uno, dos, tres, cuatro golpes por dentro del argentino. Se está frenando todas con la cara el mexicano, ¿eh? Y está siendo superado. Y Sárate volvió a acelerar un poco, ¿no? Buena guardia. Comparado a un par de rounds anteriores. Otra que si tienes un gancho, que si tienes un upper. Sí, pero si lo recibís hay que tirarlo. Después también, ¿eh? No te queda resto. Excelente. 56, 55. Gancho izquierda. Parece que no habrá un eco a la lona. Gancho de derecha. Pero sí una amplia superioridad del argentino para con el mexicano. Lo domina. 35 para el final ahora. Eso. Saltando, mete a la izquierda, Junior. Saltando llega con más debilidad el golpe. Un golpe. Le pone la cara, Junior. Bolea de mano derecha del mexicano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes por dentro del argentino. Una andanada. Una metralleta de golpes. El campeón grita la gente. Otro acierto de Zárate se plantó en el final. A tontas y locas tira el mexicano. Está más cerca de embotarlo a Katalinich. Que a Junior Zárate. Señoras y señores. Final del boxeo. De principio a fin. Junior Zárate. Con el discreto vado bautista. En la noche del casino con nosotros. Vemos lo mejor del combate. Una amplia victoria de Zárate en mi opinión. Por lo que analizamos durante el combate y recién. Sobre lo que ocurrió. Siempre tocando, saliendo, caminando el ring. Siendo más veloz. Aprovechando el zap de izquierda. Es cierto que hubo lagunas. El asalto donde lo ganó, pero por la mínima. Pero en otro realmente demostró su superioridad. Como relataba Martín Perasso. En gran parte del combate. Vemos algunos de los asaltos donde Zárate hacía poco, pero ganaba. Y después hacía mucho. Pese a que el mexicano metía alguna mano. Como en este octavo y último asalto. Donde lo castigó en demasía al mexicano. Señoras y señores. El combate de los moscas se resuelve en los números de las tarjetas. Tenemos decisión unánime. Tarjeta del juez Carolina Mallorquín. 78-74. Tarjeta del juez Jorge Gorini. 79-73. Tarjeta del juez Marcos Barbero. 80-72. Los tres a favor del ganador de este combate. Por decisión unánime. De Florencio Varela. El campeón argentino mosca. Junior Zárate. Ganó bien. Ganó con esmero. Ganó sin despeinarse igual. Junior Zárate. Ante el boxeador mexicano. Carlos Fado Bautista en la noche de boxeo de primera.